Así que no se... Bueno, entonces... ¿Se graba bien? Sí, yo pienso que sí se va a grabar bien. Bien, entonces... Bairagia no es solamente abandonar las cosas. Consiste en disfrutar sin apego las cosas que antes disfrutabas con apego. Es la verdadera bairagia. Este es el sello distintivo de un verdadero ser humano. ¿Tiene que ver con el eterno presente eso también? No, esto tiene que ver con el eterno presente. Pero también tiene la forma en que nosotros nos relacionamos con las personas y las cosas que tenemos. La manera en que nosotros nos relacionamos. Nosotros a veces tenemos la necesidad para poder disfrutar de poseer las cosas. Y no es necesaria poseerlas. Yo cuando disfruto de un baño, pero no poseo el mar. El mar no es mío. O sea, puedo disfrutar de una plaza, pero la plaza no es mía. Yo la puedo decir, bueno, es mi plaza. ¿Por qué? Porque voy siempre a ella. Puedo disfrutar de cualquier espacio de tipo público, como puedo disfrutar de las personas. Y esto tiene que ver, puedo disfrutar de las personas, pero no tomando posesión de ellas. Y esto fue permanente charla sobre este tema con Mataji y con Yana. Entonces, Mataji me acuerdo una vez, íbamos en el auto, y David dice, yo me siento propiedad pública. Y me dice, igual que una plaza. Y Yana dice, pero Mataji, usted es mía, usted no puede ser propiedad pública. Y dice, no, 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 niña querida, yo le pertenezco a todos y no le pertenezco a nadie. Y digo, sí, Yana. Y dice, Mataji es una mujer pública. Entonces, en lo acolorado de la discusión, entonces Mataji me dice, David, ¿usted sabe que lo que está diciendo? Que yo soy una mujer pública. Y dice, disculpe, Mataji, pero digame una cosa, ¿por qué un hombre público no se le tiene el mismo concepto que una mujer pública? Entonces, otra discusión de discusión. Pero eso que Mataji nos decía, de que ella se sentía, se sentía, creo que está en el libro de Mataji, que ella se sentía como que es propiedad de todos y no es propiedad de nadie. Que a todo el mundo le pertenece y no le pertenece nada a ella. Y yo creo que esa es una manera interesante de disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas y de la compañía. Ahora, ¿desde el punto de vista, digamos, de Mataji o del punto de vista de una persona que está con alguien que piensa como Mataji? Es decir, desde el punto de vista de decir, bueno, yo no pertenezco a nadie y al mismo tiempo pertenezco a todo el mundo, por decirlo de alguna manera. O desde la otra orilla. A la persona que vos tenés al lado, familiar, pareja o lo que sea, tenés que tener en claro que no es su propiedad. Que pertenece a todo el mundo y a su vez no pertenece a nadie. Tenemos que saber que los hijos no son nuestros, son de la vida. Sí, eso es famoso. Famoso. Sí. Y a veces cuesta. No nos cuesta. Y no estamos hablando desde Oriente, sino que estamos hablando de escritores occidentales. Entonces, tenemos que pensar de que siempre, esto viene a temas que hemos hablado anteriormente. El apego genera sufrimiento. Sí. Los apegos generan sufrimiento. Y una cosa, no es que uno no quiera a las personas, que uno no tenga sentimientos hacia las personas. Una cosa es tener sentimientos y otra cosa es tener sentido de la propiedad. Sí. Esto es lo que más nos cuesta a nosotros los seres humanos. Que en nuestros sentimientos, en nuestros sentimientos, no...